Música Damas y caballeros, señoras, aquí está La alegría total Uniendo en la cima del éxito Con video fintay Suscríbete A que escucho Con tres agrupaciones diferentes Divino y no propicio y presentarán Y ya está Con el primer caporal Málaga de Guaycahuacho Con el árbol Música De Guaycahuacho Y ahorita Marcos Juan Chico De Sondondo Arrancamos con cariño Por la ruta de Valle de Sondondo Música Siempre ha clavado, vacionado Aquí está la agrupación de Paz De Guaylías Carmen Santeo De Antamarca Música Con el primer caporal Capacho Chico De Apongo Pajardo Arpa de Paz Pachada Guaycahuacho Música Música Vamos a continuar maestro Aquí está para ustedes Para si vieron fintay Música 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 Con su marco musical, violín de quinto, chico de Santondo, arpa de pichintito de Januarazo, aquí está el Quimel Camoral, o el pastor de Berenda de Marocoya, señoras y señores. Con su estilo peculiar, para toda la familia coronado de Marocoya. Con su estilo peculiar, para toda la familia coronado de Marocoya. Con su estilo peculiar, para toda la familia coronado de Marocoya. ¡Con Chucuta, ve! ¡A la noche de Huayca, vachos! 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 ¡Vachos! ¡Vachos! ¡A la noche de Huayca! ¡A la noche de Huayca, vachos! ¡Vachos! 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 ¡A la noche de Huayca, vachos! ¡Vachos! 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 ¡Vale, vale! 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 Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Vale, vale! ¡Vale, vale! Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Vale, vale! ¡Vale, vale! Vale, vale! ¡Vale, vale! Vale, vale! Vale, vale! ¡Vale, vale! Vale, vale! ¡Vale, vale! Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Vale, vale! ¡Vale, vale! Vale, 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 vale!